Amigos, hoy vamos a ver posiciones sexuales... Ah, ¿verdad? No, no es cierto. No es cierto. Muchachos, los asusté. ¿Qué tal, amigos de Garnacha Channel? Miren cómo disfruto mi trabajo. Me veo tan huevona como maquillista de canal de YouTube. ¿A poco no? ¡Ay, hola, maquillista! Ven, salúdame, princesa. Salúdame, dame mi besito. Hoy no traes tu camiseta de Garnacha Channel, ¿verdad? ¡Ay, se han vendido! ¡Han volado! Siete, ¿verdad? No mames, son mamadas. ¿En cuántos meses van? ¡Ay, amigos de Garnacha Channel! Una tiene que andar buscando el pan por todos lados. Bueno, el bolillo, no vayan a pensar que le vamos a ningún partido aquí. Se han puesto a pensar que mucha gente de pronto dice, ¿Cómo corrompe el chingado dinero? Deberíamos volver al trueque. Yo te bailo un poquito y tú me das de comer. Yo atiendo la salud de tus hijos y tú me arreglas mi carro. Yo te doy tacos y tú me tocas la guitarra. Pero, realistamente hablando, vivimos en un mundo donde hay que ganar el billuyo. Donde hay que trabajar. Hay que chingarse el lomo para llevar de comer a nuestras familias. ¿Cuántos oficios hay? ¿Cuántas profesiones? ¿Cuánta gente que se dedica a ser enfermero? Que lo hace con todo el gusto del mundo. Y otros que dicen, ¡Ahora, chingada! Ya le pongo el parchillando. ¡Chingada a su madre! Este, ¿cuántos trabajadores hay en los que se presta la corrupción para que reciban una lana o no? Y a pesar de tener esas tentaciones, muchos dicen a la chingada. Yo no, como los agentes de tránsito. Unos sí, otros no. ¿Cuántos, cuántos oficios hay? ¿Y cuánta gente hay trabajando en algo que no les gustó? Que están ahí por azares del destino, porque dicen, ¡Chinga, su madre! Pues de algo tengo que comer. Y, ¡Órale, te sello el documento! ¡Ya, chingada a tu madre! Que están de malas. Mejor, mejor disfrutar la vida, disfrutar el trabajo y agradecer en estos tiempos tan difíciles el poder llevar el pan a nuestras casas gracias a hacer nuestro trabajo con amor, entrega y entusiasmo. Este video de Garnacha Channel está dedicado al trabajo y a la actitud que tenemos o no tenemos hacia él. Mi rey, ¿en qué trabajas? Hago calcelería de aluminio. ¿En qué consiste? En hacer calcelería, pongo cristales, domos, saguanes, todo lo que consigne de aluminio y cristal. ¿Cuánto tiempo llevas en ese trabajo? Como 35 años. ¿Te gusta? Sí, me agrada. ¿Y heredaste el oficio por familia? Sí, toda mi familia es aluminera. Mi rey, ¿cómo te llamas? Yo, Perúcia Vélez. Oye, te veo bien chambeador. ¿De qué es tu puesto? Mi puesto es de gomibonks, vaquitas locas, banderillas. ¿Vaquitas locas? No serán nada de mi maquillista. Han de ser parientas de la maquillista, méndiga maquillista. Mira, ya anda ya pidiendo teléfonos en el parque. ¿Y qué tal te va por acá? Pues... Me va chido, me va bien. Últimamente como que está muy el frío y la gente no viene, entonces se complica un poco. Pero pues está chido. ¿Disfrutas tu trabajo y toda la cosa? Sí, o sea, aparte de estudiar, pues también, este... Ahora sí que más que nada es de mi mamá y pues la apoyo, el trato de venir, rifarme y pues sí, la gente sí me divierte. Para que vean mis hijos que me están viendo en la casa, que vean igual que su madre, que les inculcó ser trabajadores. Ven, mamá del chamaco, por favor. ¿Qué sientes de que tu hijo te apoye en el trabajo? Ah, me siento contenta. ¿Disfrutas la chamba? Disfrutamos de lo que hacemos. Pues qué bueno que una llegue y que te pidan las gomitas y todo y estés de buenas, porque cuánta gente no hace de malas la chamba y ya está. Ya, a ver, ahí, a 15.50, como quieras, sí, ya, y caen en el automático. Eso no debe ser, ¿verdad, mi reina? Claro que no. Aquí estamos para servirles. ¿Cuántos años llevas aquí? Cinco años. Cinco años. ¿Y ha jalado bien? Sí, gracias a Dios. Gracias a Dios y al chamaco este. Así es. Calenturiento. Aquí estoy con mi comadre, la de los chicharrones. No sean mal pensados. Chicharrones preparados. ¿Qué tal, mi reina? ¿Qué implica el trabajo en tu vida? Estamos mi esposo y yo y él estaba muy malito y gracias a Dios, pues ya está bien. Y aquí estamos con la vecina de los gomiboy. Es bien envidiosa. Ah, es bien envidiosa y bien metiche, la pinche vieja chismosa. Oye, ¿y cuántas horas trabajas al día? Desde las 12 del día hasta las 9 de la noche. ¿Sí sale bien la cosa? Sí, ahí anda. Eh, ¿trabajas? ¿Eres ama de casa? Sí trabajo, tengo un local de uñas. Las pintan y les ponen ahí. Yo quiero que me pongan dragones en las uñas y las chingando. Pero, ¿qué te orilló? ¿Qué dijiste? Me voy a dedicar a las uñas, chingando. No. A las uñas en el buen plan, no los que se dedican a las uñas. Bueno, pues de inicio empezamos con el corte de cabello, pero ya después, pues ya vamos a las uñas también. ¿Y te gusta tu trabajo? Sí, sí me gusta. ¿Lo disfrutas? Sí. Sí, claro. Y es muy importante para muchas, muchas señoronas como yo que queremos andar guapas, que nos arreglen las uñas y todo. Claro. ¿Qué piensas de la gente que no está a gusto con su trabajo? Que de repente llegas a hacer un trámite burocrático o algo y hay gente que pues si quieres y no, no, y están de jeta todo el día. O gente que tiene que agarrar un trabajo pues ya por necesidad, pero lo hace sin ganas. Pues yo creo que más que nada es eso, ¿no? Que lo hace sin ganas. Porque a veces cuando tienes tu trabajo debes de trabajar a lo que te gusta. Y a veces agarras trabajos por nada más porque lo necesitas. Valorarlo. En ti se conjuga todo, ¿no? Te gusta y sales adelante. Sí, claro que sí. Ay, pues tú vives del aluminio. Yo tengo un sobrino que vive del fierro. Bueno, pues casi somos iguales, ¿no? También vivimos del fierro. Soy policía. Yo pertenezco al área de cámaras. Todas las cámaras que ven ustedes en la calle, en las esquinas, nos dedicamos a monitorearlas. Mire, te juro que no fue cosa mía. Este cabrón empezó a meterme la mano y yo le dije, espérate, puede haber cámaras. ¿A poco sí me viste un día? Por supuesto, acuérdate que tuviste sanción. Te llevaron al torito. ¿Y qué te llevó a decidir dedicarte a la policía? Pues ya tengo 17 años ya trabajando. Te ves más grande, ¿eh? Sí, un pinto, ¿no? Un pinto, ¿no? Pues bueno, aportamos nuestro granito de arena. De arena, perdón. Pues que no te preocupes, yo también me apendejo a cada rato. Ha habido casos de policías súper honrados, ejemplares. Está usted en presencia de uno. Ay, muchísimas gracias. Oye, ¿y el pinche medallón que tenía aquí? Qué chingado. Mira, hasta se ricero, corrupción. Ya parece ser uno que sale en las mañanas. Oye, entonces disfrutas, disfrutas enormemente tu trabajo. Por supuesto, imagínate ya 17 años. Sí. Entonces la verdad, sí, sí, es algo que nos llena de satisfacción. Pues qué bueno, porque hay gente que ya lleva 17 años en algún oficio y dice, ta madre otra vez, órale, a ver, chécate la pinche cámara, chingue su madre. No, pues por supuesto, imagínate más en estos tiempos, ¿no? Que ya es un lujo, ¿no? El tener trabajo, el tener salud. Entonces, pues, la verdad soy afortunado, ¿no? Y encima hacer lo que te gusta, ¿te gusta? Por supuesto, es algo que muy poca gente luego suele tener, ¿no? Algo que le paguen y que lo hagan con cariño, con amor, ¿no? ¿Te gusta la pistola? Este, a veces, a veces, a veces. ¿El tolete? Sí, en mi trabajo, sí. ¿El tolete? Ah, ese sí, ese sí. ¿La macana? No, esa casi no. Mi rey, ¿en qué trabajas? En la alcaldía. ¿Cuál de las alcaldías? En la ministra Nucarrenza. ¿Y qué tal? Descríbeme tu chamba, ¿qué tienes que hacer? ¿Cuáles son tus labores? En la área de control vehicular. ¿Cómo? ¿Qué haces ahí? Todo lo que son las placas, altas, bajas, tarjetos de circulación. ¿De pronto se puede prestar cualquier oficio? A ver, la señora que sigue, órale, pase de este pinche, güey, el chaparro que pase, órale, este sí, sí, no trae, no, le faltan como 15 documentos a la chingada, ¿no se presta eso? Sí, claro, pero, sí, ahora sí que nos traen bien cortitos. Ah, ¿pero nomás es porque te traen cortito o porque dices, no, yo sí valoro mi trabajo, me divierto y a la chingada? No, sí, sí, obvio, mi trabajo es parte de mi chamba, ¿verdad? Pero sí tratamos de echarle ganas y que salga todo bien. ¿Cuánto llevas ahí en control vehicular? Ya llevo 7 años. Y sabemos que estamos pasando por tiempos muy difíciles y que ahorita tener chamba y hacer lo que te gusta, estás del otro lado y ya hasta ojos de huevo cosidos has de hacer feliz de tener chamba. Sí, bastante, la verdad sí, valoro mucho mi trabajo. ¿Qué le dirías a la gente que ya dice, que sumada, voy a grabar esta pendeja para su canal de YouTube, ay, le voy a poner el tripié ya, que se vaya la chingada, me concediste la hidropónica, carnal, ¿qué le dirías a la gente que ya trabaja en automático? No, pues más que nada... Aparte de que chinga su madre, como cosa tuya, con todo respeto. Sí, más que nada que valoren su trabajo, ¿no? Porque ahorita son tiempos difíciles, ahora sí que, más que nada los estudios también igual. ¿Se acuerdan que hace rato entrevisté a una comadre que me dijo, tengo un puesto de chicharrones, yo soy la que se chinga ahí porque mi marido es un huevón que no hace nada, ahorita me está cuidando el puesto y con un pinche carácter de la chingada, yo soy la que saca adelante el puesto, ¿se acuerdan, mis reyes? ¿Cómo estás, corazón? ¿Cómo estás, cariño? Te he estado esperando toda la tarde y nadie ha llegado. Mi rey, qué bueno que trabajan en conjunto, que el matrimonio le echa ganas a lo parejo. Así no nos ve. Para que no nos vea, ¿verdad? Mira, maquilliza para que aprendas, pon el trapo para que no nos vea la vieja metiche. Vemos que eres muy alegre, que disfrutas de tu chamba, que preparas con todo el entusiasmo tus chicharrones y todo. Qué bueno que dignificas, dignificas lo que haces, el trabajo, lo haces con ganas, no llegas a, órale ya, denle el pinche chicharrón a la chingada de este pendejo, ya. No, no, ¿cómo creen? No, al contrario, me gusta convivir y me gusta dar el amor que yo tengo por todos mis semejantes. ¿Cómo mantenerte fresco después de tanto tiempo de vender o de cualquier oficio en la vida? ¿Cómo conservar el gusto, el disfrute? Siempre me gusta estar cotorreando para olvidarme de mis problemas y seguir adelante y así adelante todos y no hacemos nada. Buenas tardes, mi rey, ¿a qué te dedicas? Soy operador de Metrobús. ¿De qué hora, qué hora chambeas? De las 3.45 de la mañana a las 3 de la tarde. ¿Y qué haces aquí, huevo? No, no te creas, no, no, no es cierto, no es cierto, mi rey. ¿3.45 de la mañana? Sí. Ay, cabrón, ¿y cuánto llevas así? Tengo seis años. ¿Y te has acostumbrado, no es mucho desmadre el volteo de horarios y eso? Este, sí, pero todo se debe a que tienes que tener buena calificación para tener un buen horario para que puedas acomodarte a lo que son tus hijos y lo que es la casa y el trabajo. Mira, ven tu hijo, ¿verdad? ¿Cómo te llaman, mi rey? Eder Ramírez. Si no te me quedes viendo que a lo mejor estoy muy grande para ti, mi Eder. ¿Te sientes orgulloso de que tu papá sea tan trabajador? Sí, y más que también tiene tiempo para nosotros, para la familia. ¡Qué bonito, mi Eder, qué bonito! ¿Y tú qué quieres ser de grande, a qué te quieres dedicar? Pues yo quiero estudiar medicina. Espero que llegues a ser un pinche doctor bien chingón y que me hagas mis cirugías y todo en un futuro cuando ya las necesite. ¿Especialista en qué quieres ser? ¿Neurocirujano o cirujano plástico? Ah, mira, pues no andaba yo tan errada. ¿Cómo le haces para mantenerte fresco y de buenas y nada, de que estás operando el metrugus y órale ya que se suban esos pendejos ya que chingas o maldo. Órale ya, como sea, ¿no? Tiene un paro para que no me corran, no es un cabrón. Tengo que dormir por lo menos unas seis horas y comer sano, evitar el cigarro y el alcohol para no caer en... Porque eso te afecta bastante, te quedas dormido. Ya ves, pinche camarógrafo, no mames, le dijiste evitar el cigarro y el alcohol, le tembló la cámara, dijo, no mames, nunca voy a ser operador de metrobús a la chingada, ¿verdad, mi Robinson Crusoe? Amigos de Garnacha Channel, he aquí un ejemplo muy bonito de un padre que hace su trabajo con gusto, con entusiasmo y que también se da tiempo para convivir con su familia y que sus hijos lo admiran, lo quieren, lo respetan y quieren estudiar y echarle ganas a la vida y llegar a desarrollar un buen oficio. Trabajemos en lo que trabajemos, gocemos, disfrutemos con entusiasmo la bendición de estar vivos, de tener salud, de tener trabajo y de hacer lo que nos gusta y compartámoslo con todo el entusiasmo del mundo. Sean felices, gracias, suscríbanse a Garnacha Channel, píquenle aquí abajo y activen la campanita de las notificaciones. ¿No quieres una madrastra? ¡Gracias!